FLAIRWOLF Voy a hacer otro vídeo de análisis de figurita o vídeo guía Video guía de compras Para que sepáis y orientaros un poco a la hora de comprar un Skylander Y estoy aquí con otro Sensei, estoy con FLAIRWOLF Elemento Fuego y clase Bazookador Este pequeño zorrito, que veis la cola ardiendo, es precioso, espectacular La figura es preciosa, es súper bonita Y bueno, vamos a las estadísticas Como veis, hace un nivel 20, 810 de vida, es su vida máxima Y bueno, ya lo he dicho, Elemento Fuego y clase Bazookador Y ahora vamos a sus estadísticas Sus estadísticas a nivel 20 son 83 de ataque, 46 de defensa, 55 de velocidad y 35 de suerte Este sería FLAIRWOLF Y ahora vamos a las mejoras Las mejoras básicas, tenemos aquí, cohete fuera Son las de serie, ¿vale? De la figura Pulsa cuadrado para disparar cohetes explosivos con tu lanzacohetes Y la siguiente, montar a cohete Pulsa círculo para dar una vuelta en tu lanzacohetes Bien, si veis algún efecto adicional, es por las mejoras siguientes que tengo comprado Pero lo básico, pues sería con cuadrado Aquí lanzamos un cohete Lanzamos un cohete y lo desplazamos, ¿no? Así, lanzamos cohete, 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 cohete Y con círculo, pues nos damos un paseo en él, ¿vale? Aquí estamos Vamos a llamar a otro y un paseito Ahí lo tenemos Vale, esto sería por un lado Vamos a mirar las siguientes Siguiente mejora Sería de bucle en bucle Los cohetes hacen ahora Los cohetes hacen ahora... Los cohetes hacen... Buah, buah Que me lío, que me lío De bucle en bucle Los cohetes hacen ahora un debucle en bucle al mantener cuadrado También crean un rastro de fuego defensivo a tu alrededor y hacen más daño Bien Esto es manteniendo pulsado cuadrado ¿Veis? Yo lanzo cuadrado y ya está Simplemente lanzo Y no pasa nada, ¿no? Pero si lo mantengo Ahí vemos Mira lo que hace Ahí está Bueno, y ahora vamos a verlo en acción Aquí que aparezca Y ahí Y esto hace bastante pupa, ¿eh? Está muy bien Pero con siguientes habilidades que tengo comprada también Bueno, siguiente mejora Sería la mejora de... Por aquí la tenemos Esta de aquí Arma secreta Mantén triángulo para descubrir un lanzallamas escondido en tu lanzacohetes Bueno, pues esto sería... Hemos visto que con cuadrado atacamos a zinc Con círculo hacemos esto Pues la habilidad con triángulo ¿Veis? El lanzacohetes Pues lo vamos a poner al revés Y ahí está Y lanzallamas Lo que pasa es que, claro El mantener pulsado triángulo para que vaya el lanzallamas Pues va algo más lento andando Comprensible, ¿no? Si pulsa una vez y suelto Simplemente así Y ya está Y ya está Hay que mantenerlo Y andamos muy despacio Bueno, vamos a sacarle Vamos a ver cómo hace daño Aquí, lo vemos ¿Vale? Esa sería la siguiente habilidad Que es la de triángulo Que es esta que tenemos aquí Arma secreta Luego tendríamos Viaje a la luna Mantén círculo para lanzarte al aire Y caer con paracaídas Pulsa cuadrado para disparar cohetes de impacto crítico a tus enemigos Bueno, como vemos Este sería el círculo Pero si yo mantengo Pero si yo mantengo el círculo En vez de una pulsación Lo que haría sería Bum, volar ¿Vale? Con estos vuelos ¿Vale? Pero, ¿qué nos dice? Nos dice que demos a cuadrado ¿Vale? Para disparar a los enemigos Pues vamos a verlo Hago así Me voy hacia arriba Y desde arriba ¿Veis cómo disparo? Vamos a verlo otra vez de nuevo Y disparo Muy bien Ese sería Se llama Viaje a la luna ¿Vale? Siguiente antes de empezar La bifurcación de caminos Petardos Los cohetes sueltan ahora petardos Sobre los enemigos que hacen daño progresivo Esa habilidad Esta que estáis viendo Yo le pego aquí Y veis Cómo le va haciendo daño progresivo Ahí 5, 5, 5, 5 Eso es los petardos ¿Vale? Por eso decía Al principio os comentaba Que cuando le pegaba un cohetazo Bueno Que veríais cosas Que es que No es lo que hace Porque eso es Mejoras que yo he ido comprando Entonces Me adelanto muchas veces Al acontecimiento No es que me adelante Es que por ejemplo Tengo que enseñaros El cuadrado Y si veis algún efecto adicional Que es lo que os comentaba Pues ese efecto Es porque tengo Otras mejoras compradas En teoría es un Cohetazo y listo Pero como en este caso Tengo otra mejora comprada Por eso os dije Lo que os comenté Y mira ¿Veis? Ese es el efecto Lo de la siguiente mejora Daño progresivo Con los petardos Siguiente mejora Que tenemos por aquí Ya aquí Bueno aquí los dos caminos Este vamos a ir Al que no he cogido ¿Vale? Camino Habilidad pirotécnico Al mantener triángulo Al mantener triángulo Tu lanzallamas C potencia Y explota Creando más llamas ¿Vale? Mantenemos aquí Y haría más daño Explotaría ¿No? Esta sería La habilidad Para el lanzallamas La siguiente sería Maestro de pista Al usar De buque en bucle Dispara tres cohetes En lugar de uno ¿Veis? El de buque en bucle Sería esto de aquí Pulso cuadrado Esto Lanzaría tres En vez de uno ¿Vale? Y la siguiente mejora Sería Girayama Si mantienes triángulo Tu lanzallamas Y tú empezaréis a girar Me imagino Que es Esto A ver Yo pulsaría aquí Y lo que haría sería esto Girar así En forma de círculo Me imagino Bueno Eso es lo que pone la descripción Pues este camino La verdad es que va más enfocado Al lanzallamas Sobre todo por esta Y esta habilidad Exceptuando esta Que si va al cohete Por lo que por ese Es el mismo Me he decidido Por la parte de arriba La parte de arriba Va más centrada En el cohete Y aparte Yo suelo utilizar Más el cohete Que el lanzallamas Por eso me he decidido Por la parte de arriba Si ustedes os gusta más El lanzallamas Podéis decidiros Por la parte de abajo Si es cierto Que el lanzallamas Vamos más lento Y Me gusta más el cohete Me gusta más el cohete Y ahora Veréis el porqué Aparte Lo veréis en la arena Porque reparte mucho Bueno Tenemos la primera habilidad Bengala Los cohetes de buque en bucle Explotan en fuegos artificiales Cuando alcanzan a los enemigos Donde mejor se va a ver Es en la arena ¿Vale? Pero Los de buque en bucle Estos de aquí Veis como explota Y hace muchísimo daño Eso hace muchísimo daño Bueno Siguiente mejora Que tenemos por aquí Es la de Chisporroteos Montar en el cohete Ahora Montar en el cohete Deja ahora un rastro De chisporroteos explosivos Como podéis ver Antes yo me montaba en el cohete Y no dejaba nada Simplemente Avanzaba en el cohete Y atropellábamos a los enemigos Que Que se pusieran en nuestro camino Le dábamos impacto Pero es que ahora Si os fijáis Deja un camino de petardos ¿Veis? Los fuegos artificiales Pues eso es Y la verdad Es que también hace daño Y cuando estamos Rodeados de enemigos Y tenemos que salir Por patas Porque estamos en peligro Esta habilidad Está muy bien Porque los deja también Pegándole golpes a ellos Y nosotros nos hemos quitado De en medio La verdad Es que está muy bien Siguiente mejora Sería Llama y brillo Si haces un viaje a la luna El viaje a la luna Ya sabéis que es este de aquí Mantenemos el círculo Y nos vamos ¿No? Este de aquí Y para arriba Ese sería el viaje a la luna ¿Vale? Vamos a saltar aquí Y a lejos Pues cuando hacemos Un viaje a la luna Aquí lo tenemos Se crea una lluvia De fuegos artificiales Y bolas de fuego ¡Qué bonito! Bueno, pues Como veis ¿Veis que salen Los fuegos artificiales Y todo eso? Pues esto antes No salía con viaje a la luna Sale todas estas habilidades Gracias a que he comprado Esta mejora Por eso al principio Lo vuelvo a repetir Os comenté De que ibas a ir a ver Cosas que no Le pertenecían todavía Que eran de habilidades superiores Como la del cohete Y todas estas cositas Y se deben A el camino de arriba Que he escogido ¿Vale? Si hubiera escogido el de abajo Pues ya sabéis Que va para el lanzallamas Yo Mi preferencia Por mi manera de jugar Cojo el de arriba Siguiente Gema de alma A cubierto Salta y mantén triángulo Para lanzar un enorme cohete Que detona un destello Que detona Salta y mantén triángulo Para lanzar un enorme cohete Que detona un destello Mantén y mueve triángulo Para apuntar Bien Pues esto sería la gema de alma Mantenemos triángulo No Saltamos y mantenemos Aquí ¿Veis? Y ahora con esto Apuntamos ¿Vale? Y cuando estemos Donde queremos lanzarlo Soltamos triángulo Ahí va Y lanzan ¿Veis? Y la cara del zorrito Que sale ahí De wolf ¿Vale? Vale ¿Qué más? Eso es esto Lanza y mantén triángulo Para lanzar un enorme cohete Que detona con un destello Mantén y mueve Mantén y mueve triángulo Para apuntar Eso ya lo hemos visto Y esta es la carita del zorrito Que sale cuando hace la explosión De la bandera Y este es el sky chi ¿Vale? Es la última habilidad De Flair wolf Como veis Es impresionante El arma que tiene Saca cuatro cohetazos Es Bueno Parece un avión Que lleva los misiles Es impresionante Y la verdad Empieza a lanzar misilazos Ya lo veréis Ya lo veréis Pero bueno Os lo leo así Y os lo comento un poco Poder del sky chi Poder cuadruple ¿Vale? Poder cuadruple Ojito Que no es un misil Que son cuatro El ataque sensei supremo Mantén el reto Para aumentar tu fuerza Con cuatro lanzacohetes Que disparan constantemente En la dirección que elijas Así que Que ojito Con este Que Que está muy bien Bueno Como habéis visto Las estadísticas Ya os las he enseñado Ataque 83 Defensa 46 Velocidad 55 Y suerte 35 Su nivel máximo ¿Vale? 810 de vida Y Elementos fuego Clase bazucador Bueno Espero no dejarme nada Hasta aquí A ver Con este Aquí Esta es la gema de alma Precioso Y bien Bueno Espero no haberme dejado nada Por comentar Y nada chicos Como suelo ser siempre Os ahorro el camino Y nos vemos en la arena Hasta ahora chicos Bien chicos Ya estoy aquí en la arena Ya estamos aquí en la arena Y como veis Con su cola de fuego Y su cresta También Su cresta de fuego Tiene un nivel de detalle La figura Muy muy bonita Yo creo que Esta figura Me tiene a mi Muy enamorado Del segundo De la segunda oleada Segundo lote De senseis Que ha salido Que salió aquí en España Este es el segundo Uno de los senseis Del segundo lote De la segunda oleada Y la verdad Que estéticamente Es muy muy bonita Tiene un nivel de detalle El lanzacohetes El bazoca Tiene un nivel de detalle La figura Impresionante Pero impresionante El dragón Que veis aquí El dragón Que hace Que abraza El lanzacohete Que veis Que está dándole círculo Le pega el abrazo Tiene un nivel de detalle Impresionante En la figura La figura Es preciosa A mi este sensei Me gusta mucho Y el elemento fuego También es uno De mis elementos Favoritos Me gusta mucho Y este Especie de zorrito Es una maravilla Eso es Para mi Mis gustos Y bueno Me dejo de chachara Y nos vamos A A la arena Ahora si Vamos a verlo En acción Me alegro De verte Skylander Vamos a saltarla Y vamos allá Ya estamos de vuelta Sin vacilación Manos a la obra Venga Allá vamos Vamos a lanzar A utilizar primero El triángulo ¿Vale? Vamos a utilizar El lanzacohete El lanzacohete Perdón El lanzallamas Que no he escogido Este camino Pero para que veáis Como también Va muy bien Si los cogierais Pues imaginaros Con sus habilidades Porque yo no la tengo Comprada Las habilidades Obviamente He escogido el camino De arriba Pero para que veáis Que sin el camino De abajo Ya de por si Pues no van malamente Y esto en una zona En la que sea fuerte Elemento fuego Pues puedes repartir mucho Bien Y vamos a dejarnos Ya de esto Y ahora vamos A empezar con los cohetes ¿Veis? Mira Por aquí Y fuegos artificiales Y esto es círculo Botón círculo Dejamos el resto Dejamos el resto Digo Me refiero cuando digo el resto El caminito Dejamos el camino De fuegos artificiales ¿Vale? Ahora vamos a dejarlo pulsado Que vamos a hacer Viaje a la luna Y desde aquí Disparamos Este es el camino De arriba Chicos Arriba Y aquí Bueno Y ahora desde aquí A distancia Vamos pegando cohetazos Y le va quitando vida Progresivamente Porque Tenemos La habilidad De Los petardos Esa que cuando Le pegas Pues Va quitando vida Progresivamente ¿Veis? ¿Veis? Vamos quitando vida Vamos a lanzarla a este Y ahí veis ¿Veis como le quita vida Progresivamente? Y otra vez Es genial Es genial Bueno Vamos a hacer la gema de arma Aquí Y vamos a tirarlo aquí El lanzacohete Ahí Y ahí la explosión ¡Wow! Que gozada Es una gema de arma También muy 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 chula Muy chula Volvemos a saltar Vamos a ponerla aquí mismo Aquí Ahí Bueno Es que hay aquí No hay Vamos a lanzarla aquí A ver Aquí Vamos a lanzarla a ellos Aquí Ahí Es chulísima Es chulísima Vamos Vamos a utilizar ahora El de buque en bucle ¿Vale? Esto Es una bestialidad Porque esto Quita muchísimo Y no nos movemos del sitio Simplemente Poderado pulsado Y es que cuando empata Hace muchísimo daño Bueno Tenemos gema de arma Otra vez de nuevo Y ahí Vamos a lanzarla aquí Y explosión Ahí Es preciosa Vamos a viajar a la luna Ahí Y para arriba Dejamos el rastro también El camino de petardos Y vamos a lanzarla otra vez de nuevo Aquí Y otro viajar a la luna ¿Eh? Ahora me han frenado Aquí Viajar a la luna Y ahora poder de sky chi Aquí lo tenemos Para que veáis un poco Aquí los mazotas Con la sacueta Que va con los cuatro Que bestia Ahí Es una bestialidad Ese es el sky chi Y voy a parar Porque voy por la ronda Tres Y charlando Charlando Distrayéndome Golpeando Me han dado bastantes golpes aquí Sin darme apenas cuenta Bueno me he dado cuenta Digo ¿Esto qué es? Que tengo poca vida Vamos a tentarlo un poquito Aquí recupero un poco Vamos a viajar a la luna Aquí vamos a recuperar un poco de vida Otro contrincante Que muerde el polvo Y créeme No sabe nada bien El polvo Quiero decir nada Vamos a coger otro trocito de pizza Que hay aquí Otro trocito de pizza Que tenemos por aquí Nos viene bien Vamos a sacar el kei chi aquí Que alucinante chicos Y ahí Victoria Me he tenido que concentrar un poco Porque charlando Charlando Por enseñaros los ataques Me despisto Me expongo más de la cuenta Y cuando me he dado cuenta Digo ¿Esto qué es? Es la poca vida que me queda Vamos a sentarnos Vamos a sentarnos Pues en fin Pero como veis Ningún problema Con este sensei Es muy bueno Reparte bastante bien Y como os he dicho Los dos caminos son bastante buenos Tanto el de abajo Como el de arriba Pero yo he cogido el de arriba Porque me parece más espectacular Y como yo utilizo el cohete Que soy de Soy de utilizar el Mira duplicada Vale Como soy de utilizar Más el cohete Vale Y pega los cohetazos Relentiza Le piquita vida progresivamente El viaja a la luna Tiene más cositas que lanzallamas Porque lanzallamas Vamos muy lento Y No me parece Para mi estilo de juego No me parece Que vaya más conmigo Pero no que sea malo Es muy muy bueno Y totalmente recomendable Y si soléis utilizar Más el triángulo Pues os lo recomiendo total Ya depende de como cada uno juguéis Si jugáis más Con un triángulo O con el otro Yo en mi caso Cohete Es el que recomiendo Vale Es el camino que recomiendo Pero siempre Queda vuestro gusto Y a vuestra elección Y nada chicos Hasta aquí El análisis O guía de compras De Flare World Espero haberos ayudado Un poquito Que es lo que trato En estos vídeos Orientaros un poquito A la hora de comparos Y decidiros Por vuestra figura favorita Y ya sabéis chicos Si os ha gustado Dale al like Déjame tu comentario Y nos vemos En siguientes vídeos De Skylander Hasta luego chicos